La primera vez que yo doy una entrevista así en un estudio de televisión. ¡Ay, qué emoción! Las luces, su escenografía. De casualidad, ya que son del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿saben cuántas niñas violadas por sus padres llegan a diferentes albergues del país? Yo sí sé, y si quieres les paso el dato. ¡Suscríbete al canal!